Evangelio de hoy, miércoles 6 de abril del 2022, lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 42. En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le replicaron, somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dices tú seréis libres? Jesús les contestó, en verdad, en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo, el esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre, y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abraham, sin embargo, tratáis de matarme, porque mi palabra no cala en vosotros. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro padre. Ellos replicaron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueras hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham, sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios, y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Le replicaron, nosotros no somos hijos de prostitución, tenemos un solo padre, Dios. Jesús les contestó, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais porque yo salí de Dios y he venido, pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Gracias por ver el video!